en esta expresión obra maestra una obra maestra así como la es esta también miren nada más qué detalle, qué figura todo esto también cubierto con pigmento miren esos labios, las comisuras, las proporciones de la nariz esto tenía su iris, aquí se cansa a percibir un poco así que como velo, aquí otro felino impresionante otras igualeteo y otras representaciones también vamos a acercarnos a esta qué belleza de pieza ahora sí estas otras más bien, estos fueron algunos de figurillas, arquitecturas también ahora veremos lo que corresponden a relieves estos son de tumba también vemos este este esta cara de delino, aquí unas manos aliciendo alusión a este también dios descendente que posteriormente en la zona maya de la costa oriental también adquiriría gran poder en sus representaciones aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos un perro el mensajero que conecta con el más allá con el mitna vaya que este simbolismo asombra, ¿no? mucho tiene que investigarse y vamos a hacer un recorrido por el museo de las culturas muy bien y los numerales que crecen 5 6 7 y acá arriba hay un 3 representaciones y estas chicalcolips aquí se pueden apreciar piedra propiedad ensamble por ensamble módulo por módulo integrando aquí justamente apreciamos el color rojo de pigmento lo que sería el fondo está en agua aquí contemple una pequeña delicada capa de estufo y ya el pigmento rojo se cayó por la incidencia de los elementos que no se le dio su mantenimiento como tal este es un dibujo también del 94 el 94 con estas representaciones ¿no? interesantes ahora bien estos símbolos ¿no? podemos también apreciar este otros esquemas como después los mixtecas tomarían este este esquema por ejemplo los cuatro rumbos y el centro ¿no? interesante hasta estos otros les recomendamos checar las clases de geometría sagrada de Mauricio Orospe para que tengan más información sobre este símbolo interesante ¿no? tumba 112 que han sido varias y aquí Mictlante Cutli el señor de la muerte de la transformación una de las imágenes más impresionantes ¿no? que hay y estos son algunos relieves ahora vamos a continuar este es un acceso a una tumba muy buena representación impresionante impactante y estos San Pedro Nexicho 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 jeje aquí una tumba ¿no? en su estado al final en base a esta representación artística contemporánea y en los personajes de las silifos y cómo se han ido estudiando este es Francisco Sola está está en el Museo de Cuernavaca impresionante aquí nos remite estas cabezas ¿no? como reminiscencia de las Olmecas y cómo se encuentran ¿no? estos rostros que también nos remite a este encuentro ¿no? de las dos Xucóatos de estas dos serpientes que están en la Piedra del Sol ¿no? se van conectando bien estos fueron unos eh gifos aquí este Puente Colosal de Telmeme de Morelos o Isla Huaca impresionante aquí otras escenas más para continuar y avanzar porque si no termina el día vamos a aventarnos a disfrutar de unas cuantas vasijas para irnos a las urnas ¿no? este es San José Mogote vemos el color rojo ¿no? su dimensión impresionante impactante los observadores del cielo ¿no? que también remiten a estas figuras Olmecas que por cierto en la siguiente semana tenemos oportunidad de hacer recorrido por la cultura Olmeca aquí y estas guau que impresionante vemos los monos ¿no? ahí los mayas se llamaban Chuenilquín al calendario y el mono artista símbolo de esta mente creativa creadora que va recopilando información ahora esas fueron las vasijas vasijas apotecas vamos a continuar acomodando nuestro billete jaja de 20 pesos vamos a hacer este vamos a cerrar en este espacio con un recorrido si les parece por las urnas zapotecas ahí van miren nada más que belleza qué olores qué expresividad podemos apreciar la dimensión del amarillo del rojo y de este que denominan azul azul maya este es Yashouki impresionante radiante qué tal estas representaciones vemos el volátil acá la cabeza del ave sus alas y el personaje también con sus alas aquí se puede apreciar parece que trae un bolsillo de chiquipi normalmente es un sacerdote qué tal esta son impresionantes y vamos a ver también algunos eh dibujos reconstrucciones que nos darán este dimension este es el frente y el costado así se aprecian que impresionan estos dibujos utilizados en urnas que se han encontrado este centeo o de maíz también estos atributos igual que estos se mezclan aquí hasta que se ha asociado con la mariposa ya esta reconstrucción basada en los pigmentos que han encontrado ahí esa otra que tal la firmeza la fuerza lo que nos transmite que vamos allá que difícilmente se puede describir que tal esta otra o esta también vemos este volátil que remite mucho a los que están ahí en los alila en copan y son mayas pero aquí los vemos prácticamente idénticos oye que es un delito esta pieza impresionante nos vemos este felino tapado en la cabeza de este personaje es un nahual ¿no? ahí posando que belleza y que tal estas otras que también son destacadas urnas funerarias ofrendas para la trascendencia de vivir este más allá y estas fauces ¿no? expresividad del felino y el viejo en el interior que tal arriba también este pequeño personaje otras más acá hay dos personajes ¿no? que están en los costados acá la ciudad de la nariz miren los gestos las voces esto ya también parece ser este de culturas del tajino así allí de esa influencia de aquí pues migraron probablemente comunidades hacia allá y ya se consolidó el estilo de de tajino esas conchas impresionantes impresionante estos tocados vemos la variedad ¿no? de estos tocados en las cabezas impresionante aquí ya vemos una pieza que tuvimos oportunidad de ver estos volátiles este tramitan a los que están en Rosalila en Copán en esta pirámide que se preservó intacta en sus colores siguen ya está también tratada para conservarla miren nada más que belleza acá vamos a a identificar algunos símbolos las bolsas este y esos que remiten a el caracoles ¿no? está en Botica de 1980 aquí pues ya los estudios ¿no? que se le han hecho glifo de la lluvia el maíz glifo de la milpa bandas onduladas algunos remiten que pueden ser rayos y lluvia y también elementos vocales otras más lluvia la nariz la nariz la nariz la nariz la nariz no se ha cortado pero me permiten apreciar vean como tiene su cuerpo no se pudieron presentar este personaje que está en los hombres como nos cambian nada más el simple taparrago y que tengas oportunidad de ver estos tocados de ver en los diseños que están representados de este agua impresionante con esta atributo de quetzalcóatl más allá de esta lectura que tenemos bien nada más los gestos de expresividad qué tal esta pieza un paraíso de espalda de nuevo en la chica colio que nos remite a un hueveteo pero chequen esa dimensión del color obra maestra del arte finis nada más de ver las piezas nos apoyamos aventar y este otras cinco horas y si vas a estar pero con este juego este hueveteo no es imagen de fundamento concluimos con esta semana en la cultura vinicia de la cultura zapoteca esto a través de la señal de canal toltecayot a ser semana huacunidad en la diversidad quinta emisión cultura vinicia zapoteca cual y tonal cual y igual cual y mi canal buen día buena noche buen aquí y ahora las okamate gracias